Hola, 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 buenos días, buenas tardes y buenas noches nuevamente a todos los habitantes de este tercer y húmedo planeta de nuestro sistema solar. Nuevamente estoy bajando al infierno, he recogido algunas pociones, bueno, recogido no las compré y ya. No he avanzado mucho más, por ahí hablé con la gente, la gente del pueblo acerca de las catacumbas, de los huesos y me dicen muchas cosas interesantes que se las voy a compartir. Por ejemplo, Ogden, que es el que maneja la taberna, me dice que no sabe un orto, pero que le puedo preguntar a Caín. Entonces fui y en vez de preguntarle a Caín, le pregunté a Griswold, que es el que me provee de armas, y me dice que no sabe un orto, que le pregunté a Caín. Entonces por fin fui a donde Caín y le pregunté. Y él me dice que esas catacumbas fueron creadas por los jefes del infierno, porque por aquí seguramente hay un tesoro maravilloso y obviamente lo están protegiendo. Entonces dice también que el que ose robarse alguno de esos tesoros, maldita sea, está condenado a convertirse en un guardián de esos tesoros por el resto de la eternidad. Entonces las catacumbas supuestamente están guardando algo de mucho poder por aquí, y mi misión es encontrar ese algo. Y como vieron perdí mi tomo de Wall of Fire. Y me está dando por el ojete nuevamente. No, no me gusta esto, no me gusta que me rodeen. Dios, ¿por qué voy a perder otra vez? No grabé. Dios, Dios. Uy, se metió uno detrás mío. Cerremos. La puerta hay que cerrarla. No se puede cerrar. No se puede cerrar. ¿Por qué hay un muerto ahí? Qué locura. Qué locura. Perdí todas mis pociones. Perdí todo. Y ve, no tengo nada por aquí. A ver, sigamos. Sigamos arriesgándonos. Y recupero un poquito más. Está duro. Está duro, ¿no? Duro, duro, duro. Por aquí no hay nada. Ya me voy a matar y hasta ahora comienza el capítulo. Esto se hace una locura. A ver, pasito. ¿Camina pasito? No, no. Te dije que pasito. ¿Qué hay? No, hermano. Eh. A ver, atrás, atrás. No, larguémonos. Larguémonos de aquí. Oh, dioses. Oh, dioses. Y cerremos esta puértica. Cierrala. Listo. ¡Oh! ¡No! Son muy inteligentes. Gracias a Dios. He podido llegar a este lugar para poder largarme. ¿Cómo va a ser posible? Que no voy a ser capaz. De manejar bien mis pociones. Voy a comprar más. Obviamente voy a comprar más. ¿Hay oro? Allá hay oro. Voy a vender lo que tengo. Ah, vean lo que les dije. Me había tocado dejar tiradas 5.000 piezas de oro porque no caben más. Eso es lo extraño. Tengo 2 Dawn Portal todavía. Vamos a pedirle a este señor que me llene. Y compramos pucióncillas. Y hasta ahí llegó el dinero. Como todo en la vida. Uno compra 3 o 4 cositas. Y se acaba el dinero. Y creo que necesito una buena dosis de Town Portal. Porque está andando duro. Duro, duro, duro. Bajemos. Con mucha precaución. Y quebremos a estos locos. Aquí uno que está dando vueltas. Sí, papito. Sí, sí. No, no. Pasito. Supongo yo que todos estos tipos. Fueron alguna vez ladrones. Que intentaron robarse muy vilmente los tesoros. Que los lords o los dueños del infierno estuvieron guardeando. Y que obviamente yo, porque soy un superhéroe. Estoy repitiendo esos pasos. Y lleguemos, lleguemos. Ven aquí. ¿Por qué tú eres uno de esos cobardes? Que huyen. Como tú también. Esas flechas me están dando duro también. Listo. Listo, listo. Entré. Entré en esta cosa que parece... Eso mismo. Unas catacumbas. De estos se han matado. 18. Porque no me pega. 19. 20. La idea de las pociones estas es poder usarlas más o menos cuando esté acabándose. Y poder... Ufff... ¿Qué hacemos? Grabemos. Y vamos a la cámara de los huesos. 20. ¿Qué hay aquí? ¿Qué habrá aquí? ¿Por qué estamos aquí? No, no, no. Esperen. Capitán del horror dice. Tienen escudos mejores de los que tenían los anteriores. Dice, se llama Onsin. No sé, el que no se ve. Y huye. Y huye. Odio esos que huyen. Uy, le quito la cabeza. Qué puerco. No, pero... Otro. Creo que... Creo que mejor me voy y terminamos ese dungeon primero. ¿Qué es el número qué? ¿Seis? Sí, es el número seis. Y luego sí me regreso al chamber. Porque quiero quizás tener un poquito más de experiencia. No, vean... ¿Qué es esta porquería? No, es que es imposible. Si me meto, me matan. Uy, no, 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 no. No, no. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Por qué no haces caso? ¡Uff! Que orgullo de quitarle el mago. Un segundo. Necesito ver bien. ¿Qué es esto? Death Spit. Está en la puerta. ¡Uy, no! Creo que esa parte no la voy a poder pasar. A pesar de tener mi level up. ¡No! Estoy temblando. De susto. No, vámonos. Larguémonos de aquí. Necesito más pociones. Esta puerta todavía no se puede cerrar. El mapa, el mapa, el mapa. Sin pociones no soy nada. Sube. Coñete. Ok. Town portal. Muy bien. Eso. Bueno. Voy a recuperar mis pociones. A mirar cómo manejo el level up. Porque creo que voy a... A coger el tomo del town portal. Para no tener necesidad de estar comprándolos. Aunque eso me gasta man. Bueno. No sé. No sé. Vamos a ver. Entonces. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!